¿Qué es la situación de Padre Claré? ¿Qué es la situación de Padre Claré? Hay bastantes defectos técnicos que yo he detectado simplemente como ciudadano y por tanto no tengo más información que la de un ciudadano que transita por esa calle, pero que como ciudadano y en este caso ya como alcalde he requerido a la empresa para que solucione esos problemas técnicos que se han detectado. Hemos visto como algunas zonas se han bajado, se han hundido, es la palabra hundido, como algunas rejillas se han tenido que arreglar con bastante frecuencia, como algunos adoquines no están lo suficientemente bien puestos, como algunas alcantarillas, algunas tapas de registros tampoco se han sido puestas como corresponde, es decir, bueno, que todas esas cosas las tienen que arreglar. Los autobuses van a pasar siempre por la avenida Padre Claré. Si al final hay una limitación de tráfico de diversos vehículos, nunca afectarán a los autobuses urbanos que siempre, insisto, siempre van a poder pasar por la avenida Padre Claré y no vamos a modificar las líneas de ninguna de las que pasan por esa avenida. Lo que es la supresión de paso de vehículos de más de X toneladas queda superitada al arreglo definitivo de la calzada de la avenida Padre Claré. Nos tienen que presentar ahora un proyecto o una planificación de las obras que tienen que ejecutar y, lógicamente, nosotros lo estudiaremos, lo aprobaremos y, a partir de ahí, tomaremos las medidas necesarias. Pero lo primero que tienen que hacer es dejar de poner parches, que es lo que están haciendo, lo que han hecho en los últimos años y, lógicamente, arreglar de manera definitiva la avenida Padre Claré. ¡Gracias!